Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cuándo van a bajar de una vez las tasas universitarias en Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, nuestro objetivo es mejorar, en la medida en que las circunstancias económicas y presupuestarias lo permitan, el conjunto de la financiación universitaria. Las tasas forman parte de la financiación universitaria. Nuestro objetivo en esta materia es prorrogar en los próximos años esa congelación que ya se ha producido en los tres cursos, incluido el actualmente vigente, y, por supuesto, intentar avanzar en cuanto podamos en esa homologación con lo que podríamos considerar la media nacional en algunas de las matrículas, no en todas, porque en algunas estamos mucho más cerca de esa media nacional, teniendo siempre en cuenta que el objetivo fundamental es mantener el saneamiento actual que presentan las cuentas de las universidades públicas y también algunos instrumentos de los que se han dotado y nos hemos dotado, como el sistema de becas autonómico, que está permitiendo, en el caso concreto de nuestra comunidad, a diferencia de otras, atender también a más requerimientos de familias y de alumnos. Gracias. 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 Para un turno de duplica, el presidente de la Junta. Para un turno de duplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. De manera, señor Tudanca, que ganan alumnos las universidades privadas porque ahí las tasas son libres o son más baratas que las universidades públicas. Enhorabuena. Pero es que, mire, señor Tudanca, toda su intervención ha sido así. Mire, no por repetir tres o cuatro veces la mentira, el mantra para usted de que las tasas universitarias de Castilla y León son las terceras más caras de España, eso es cierto. Tiene usted aquí el informe a su disposición, 2016, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Y mire, bien claro, tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, la séptima. Es verdad, no somos la novena, que sería el término medio, la séptima. Porque, mire, por mucho que usted lo diga, señor Tudanca, ese famoso mantra de la tercera solo se refiere a la primera matrícula de los estudios de grado. En la primera matrícula del máster nos iríamos a la sexta plaza. En las segundas matrículas de grado nos iríamos a la séptima. En las terceras sucesivas, a la novena. ¿Se lo vuelvo a repetir? La séptima. La séptima en la clasificación. Con independencia de que sería bueno, indudablemente, y ese es el compromiso, que en la medida en que vayamos afianzando un escenario económico y presupuestario, también vayamos, ojo, teniendo en cuenta las prioridades que la propia comunidad universitaria nos marque y el Consejo de Rectores. Porque estamos hablando también, por ejemplo, de dotar inversiones y de dotar investigación, que es muy necesaria y tenemos que recuperar determinados datos. Mire, no por mucha demagogia sus datos son más ciertos. La accesibilidad de los jóvenes en la Universidad de Castilla y León está garantizada. Hay un informe, datos y cifras del Ministerio de Educación y Ciencia, que establece que Castilla y León sigue siendo la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de jóvenes en la universidad, el 37,8% de los jóvenes. Mire, no porque usted lo indique, y lo lamento que no lo entienda, pero en virtud del sistema de beneficiarios de las becas del Ministerio, pero también de la comunidad autónoma y también de las universidades, es necesario que se sepa que el 55% de los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León no abonan nada por su matrícula. Es decir, en las universidades se está produciendo, reconociendo que hemos pedido un sacrificio en el curso 2012-2013, una auténtica redistribución de renta, una auténtica equiparación, porque efectivamente las familias con más renta tienen que pagar un poco más, pero el 55% de los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León no abonan nada por su matrícula. Y el 45% restante, reconozcalo usted, es importante que se sepa también, está pagando en torno al 15, 20, 25% del precio real de la matrícula. El resto es gasto público, que por cierto ha crecido este año más que el año pasado y más que el anterior y más que el anterior. Mire, Castilla y León, como le digo, es además una de las pocas comunidades autónomas que cuenta con un sistema de becas propio de la autonomía, que el último curso cerrado benefició a 2.653 alumnos. El superávit de nuestras universidades públicas permite que estas financie en un programa de becas propio. Esta es la comunidad autónoma con universidades menos endeudadas. Usted me hablaba de quebrar el principio de igualdad de oportunidades y ¿qué me habla de la quiebra financiera de las universidades? Compare los 12 millones de euros de endeudamiento de las universidades de Castilla y León con los 300, por ejemplo, de Andalucía o de la comunidad valenciana. En resumen, señor Tudanca, si a esto le añadimos los últimos datos conocidos esta misma semana acerca de la calidad del resultado en materia de educación, la propia Fundación CID, le puedo resumir. El sistema universitario de Castilla y León es sostenible desde el punto de vista financiero. Tiene una calidad por encima de la media española. Recibe más alumnos de los que se van. Ofrece a sus alumnos un sistema de becas complementario al del ministerio que contribuye a que en torno al 55% no pague matrícula. Y desde luego nosotros vamos a insistir en mejorar esas condiciones de la mano de la comunidad universitaria. Gracias. 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 Gracias.